La entrega de tu título de propiedad, una vez más dándole a conocer a las familias nicaragüenses la restitución de derechos por la cual se ha preocupado el comandante y la compañera. Seguridad y el sentirse dueños de su propiedad son sentimientos que embargaron los corazones de las 20 familias del sector El Pedregal Las Flores de la comunidad de Buenavista del municipio de Nindrí, al recibir este lunes su título de propiedad que les acredita como dueños de su bien inmueble otorgado por el gobierno del Frente Sandinista a través de la Promotoría Solidaria, haciendo efectivo el compromiso social y de solidaridad de nuestro presidente Daniel Ortega con las familias nicaragüenses. Nos sentimos felices, muy contentas, gracias a Dios y a nuestro gobierno, verdad, que siempre pensando en los pobres, en el bienestar de las personas. Muchas gracias primeramente a Dios y a ellos porque me han apoyado mucho y ahora con este título me están demostrando que sí, que están a la par de los pobres y de los que más necesitamos. Bueno, le doy gracias, verdad, a Dios sobre todas las cosas y por la buena gestión que hacen tanto el comandante y la compañera Rosario, así como ustedes también que son parte de este trabajo, le doy gracias a Dios porque verdaderamente ya me puedo sentir un poco más seguro, verdad, o seguro de sí, de tener la propiedad. Les informó Verónica Salazar.